¡Gracias! 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 Es tenerte conmigo Aunque solo en sueños Porque nunca te he hablado de mi amor Tu carita de un ángel divino Y más me apasionas Cuando vistes pantalones de vestir azul Cariño mío, sufro mucho sin confesos Amor, sueños, ¿cómo quieres que te olvide? Me pongo nervioso cuando pasas a mi lado Es lo que quiero, lo que tanto hoy anhelado Cariño mío, sufro mucho sin confesos Amor, sueños, ¿cómo quieres que te olvide? Me pongo nervioso cuando pasas a mi lado Es lo que quiero, lo que tanto hoy anhelado Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora del juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quiero estar en medio, un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que no te es el solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño, me enamoré de mi amor Que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño, me enamoré de mi amor Yo como un niño, me enamoré de mi amor Que está jugando con mi vida y con mi amor No me digas que se va Por favor yo te lo pido Quédate aquí conmigo A darme felicidad No te bañas mi amor Te he pedido tantas veces Pues para cuando regreses Pues para cuando regreses Aquí no me encontrarás No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podía soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que me dejas Porque si de mí te alejas Porque si de mí te alejas Yo no sé qué pasará No me digas que te vas No podía soportarlo Y de solo pensarlo Yo me pongo a llorar No josé No lo pedo You know CC por Antarctica Films Argentina